Bueno, Luis, casi me dieron la valoración del encuentro, porque si hay más preguntas que quieran hacer El encuentro durante muchas partes del mismo muy igualado, yo creo que ha estado muy igualado, muy competido con dos buenos equipos y jugado con mucha energía, mucha intensidad y yo creo que ellos han estado muy acertados en el tiro de exterior y la verdad es que yo creo que ha sido determinante esa parte para conseguir la victoria Preguntas que quieran hacer Bueno, Luis, se comienza la liga con 0-3, esta semana se le ha dado el equipo de la Supercopa, ¿cómo se lleva eso? Pues teniendo que olvidar aquello que pasó hace ya dos semanas o tres y sacando rápidamente conclusiones que tengamos que tomar en cuenta del partido, de estos tres que llevamos del partido último, que han sido diferentes por supuesto e intentar mejorar desde mañana mismo y desde la mejora y el trabajo porque tendremos que conseguir y volver a retomar un poco la línea que llevábamos anteriormente y que en la liga no hemos conseguido establecer todavía ¿Hay algún aspecto en concreto del Blanca que crees que ya se haya fallado en los tres primeros partidos? Bueno, vamos a ver, tuvimos, yo creo que son diferentes el primer partido de la primera jornada yo creo que era complicado jugarlo porque posiblemente tantas emociones durante la semana, tantas cuestiones yo creo que eso te hace no estar a nivel de concentración y mental que deberíamos estar para afrontar el primer partido de liga y siendo un derbi en el segundo yo creo que tenemos un problema durante larga parte del partido de defensa y cuando estamos anotando pues controlamos el partido y vamos arriba y cuando dejamos de anotar no teníamos solidez defensiva y ellos empiezan a creer y da la vuelta al marcador y hoy yo creo que hemos jugado con excesiva crispación en ataque con mucha energía, con muy buena actitud por parte de todos queriendo hacerlo muy bien, queriendo agradar desde el primer momento y con recoger el mando del partido y eso nos ha pasado pues digamos una factura que ha sido que hemos seguido jugando con esa misma energía, intensidad y deseo en ataque y no hemos sido lo suficientemente pausados para tomar buenas decisiones, jugar con más calma jugar leyendo y tomando las ventajas que nos daba el partido y ha sido yo creo que ahí donde hemos tenido mayores dificultades por tanto creo que no son tres partidos iguales y tenemos que seguir haciendo el trabajo necesario para mejorar las situaciones y poder conseguir una victoria desde el trabajo que este equipo va a hacer bien ¿Qué se producen tantos vaivenes en el juego del Grand? ¿Hoy empieza como desconectado, luego Arreón se acerca, luego vuelve a desconectarse? Bueno yo creo que el primero ha sido debido a la defensa yo creo que hemos tenido un cambio de intensidad defensiva en un momento determinado y hemos vuelto a entrar en partido a poder ganar ese parcial y a poder irnos al descanso pues bueno, si no hubiese metido ese canastón último dio pues ganando y yo creo que se produce más o menos la misma situación también es cierto que hay que tener en cuenta que Valencia juega en ese momento pues toma buenas decisiones y está acertado y nosotros, ese segundo parcial que tú dices no es tanta desconexión es simplemente volver a lo que he comentado antes si te das cuenta, cuando ellos se vuelven a ir es porque nosotros hacemos malos tiros malos tiros ¿por qué? porque estamos jugando con la crispación de querer ya ganar en casa, de querer ganar el primer partido hacemos malos tiros y lo que hace es que juega contra nosotros porque no estamos preparados para el rebote corren contra el ataque y es cuando se van otra vez y a partir de ahí, bueno, pues volvemos otra vez a establecer un poco el equilibrio para llegar al final pues con ciertas opciones que no hemos sido capaces de mantenerlas Quiero preguntarte también por Bob McCall hoy prácticamente aparece un ratito el inicio del tercer cuarto esperabas más de él ¿todavía no consigue hacer lo que le transmites? Sí, bueno, lo ha conseguido durante mucho tiempo y posiblemente este partido en ataque no haya estado brillante ha empezado defendiendo duro pero bueno, yo creo que él está metido en la dinámica del equipo y no creo que sea cuestión de un hombre solo creo que es más de todo el equipo y no de señalar a nadie Luis, me gustaría preguntar el partido que el partido que pasa en tanto en defensa como en esos dos últimos tapones en estos dos tapones dos tapones del primer cuarto y cómo es no para nada de descubrir ha jugado muy bien ha jugado muy bien y nos ha dado yo creo que la primera reacción que el equipo ha tenido para volver otra vez de que decíamos a cambiar la intensidad defensiva ha sido por su presencia en el campo su presencia nos da intimidación cambia tiros ha estado muy bien en las posiciones defensivas y siempre siendo muy solidario para ayudar al compañero y ese Alcanado yo creo que es una de las claves uno de los jugadores que ha ayudado a cambiar esa dinámica en el primer tiempo de mayor defensa de más intensidad y la verdad es que ha jugado la mayoría de sus minutos que ha estado en pista está haciendo muy buen trabajo con eso yo creo que ha estado bien de minutos y jugando con mucha calidad y aportando bastante el tema de los chicos jóvenes es que esto se convierta en regularidad que sería muy bueno para él y para el equipo Luis, si después de conseguir el primer título oficial tenemos esa confianza y esa seguridad de nosotros mismos aplastando durante esa semana ahora con este 0-3 ¿existe riesgo de que entren en dudas? no, estamos más cerca de retomar la situación otra vez que de seguir así estamos muchísimo más cerca de volver a ganar y hacerla volver a ser otra vez lo que hemos apuntado que se puede hacer porque acordaros que las pretemporadas yo creo que sirven para más para seguir trabajando para construir me refiero a resultados y era una cuestión que no nos venían pero no nos buscábamos y el equipo dio un buen tono en la Supercopa pero no dejaba de ser un torneo oficial y un título importante para el que lo gana sobre todo por lo tanto sea el Madrid o el Barça les gusta ganar esto y lo ganamos nosotros pero es una competición todavía marcada en el último capítulo de pretemporada entonces ahora debemos adquirir nuestro digamos forma de actuar y nuestra velocidad crucero para andar por la liga ¿no? ¿La licencia de Pablo Aguilar en el equipo hoy en cancha se debe a algún retroceso en su recuperación o simplemente por precaución? Bueno no tanto ya precaución que va evolucionando poco a poco mejor pero bueno los últimos minutos que había estado en pista le habíamos notado un poco falto de ritmo falto de ritmo y bueno entonces yo creo que ahora vienen ya semanas que él va a poder coger ese ritmo tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de partidos y yo creo que pronto puede estar ayudando y colaborando con el equipo pero sí sí que bueno notábamos un poco falto de ritmo y no ha ido hacia atrás en la evolución de la muñeca pero sí que todavía estaba jugando con cierto dolor y bueno eso hace que puedas estar más en algunas situaciones de disputa de balón de cómo estaba con la intensidad pues que puedas estar un poco más parado pero bueno la evolución creo que es buena y yo creo que estas semanas próximas le ayudará para que pueda estar otra vez siendo importante si ganas un título ¿cómo te sentirías tú? un título importante bueno y claro pero me estás hablando del pasado yo el pasado es que yo no lo mío soy entrenador entonces el pasado sé que no me cuenta a mí ni el futuro me cuenta el presente entonces en aquel momento muy satisfecho y muy orgulloso como dijimos pero hace ya tres semanas que venimos hablando de la liga solo entonces yo creo que para todo lo que estamos en el club y todos los que quieren y queremos ser Gran Canaria yo creo que es bueno ganar un título no creo que sea malo y la liga acaba de empezar estamos 0-3 pero bueno hay mucho camino hay mucho trabajo por delante entonces siempre hay refranes para todo ¿no? ¿y en esta situación el próximo partido ahora de Euro Cup ¿vendrá bien? ¿vendrá mal? bien, bien, bien el siguiente partido viene bien porque yo creo que el equipo no ha estado tan mal hoy hemos estado vuelvo a repetir jugando con esa ansiedad de querer hacer las cosas y ganar rápido y anotar por anotar y no hemos estado jugando bien a baloncesto como hemos hecho otras veces y como puede hacer este equipo entonces todo lo que sea ya pensar en el siguiente partido es traer las conclusiones tanto positivas como ha habido en este partido como negativas y que debemos recuperar y que debemos trabajar y debemos corregir pensar en el siguiente partido es importante porque estamos en otro capítulo y igual que hay un momento que vas muy bien y cambia todo para mal hay un momento que haciendo siguiendo trabajando bien y haciendo el trabajo y manteniendo la calma vuelves a ganar y te parece otra cosa de ganar ¿no? es un partido bueno en mi cabeza es difícil ahora pensar en Unicaja porque pienso en Cedevita y en extraer las conclusiones que hemos tenido en este partido y en pensar en el Cedevita lo primero pero cada vez que voy a un partido no voy pensando en lo malo voy pensando en lo bueno entonces para mí cada oportunidad que hay delante es para intentar aprovecharla pero siempre en el plano positivo no podemos estar pensando en lo que viene no lo importante ahora es recuperar y entrenar mañana y pensar en mejorar y al siguiente partido y tenemos una oportunidad perfecta para ganar el siguiente partido o el que venga después gracias